Y bienvenidos una vez más a Naughty Player, en esta ocasión seguimos con nuestro conteo de los mejores videojuegos del 2016, soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! Dark Souls 3, From Software lleva ya 4 títulos anteriores a este, trabajando un sistema de combate y de gameplay bastante único, por lo que decirte que esta es la versión más refinada de todo el concepto de la serie Souls, no sería una mentira, From Software en esta ocasión nos brinda el Dark Souls más accesible para cualquier persona, no deja de tener el mismo reto y la misma dificultad y el mismo grado de frustración, pero los movimientos, el combate, los menus y muchas de las características que podrían haberse tomado como algo arcaicos, han sido mejorados para la experiencia general del jugador, tanto nuevo como experimentado, hay que reconocer que From Software con Dark Souls 3, nos demuestra porque ellos han sido los únicos capaces de manejar este concepto, que si bien no es nuevo, pues se trata del punto de vista japonés de un RPG de acción occidental, con algunos guiños extras en las dinámicas y en la narrativa, que muchos han querido imitar sin mucho éxito, teniendo en cuenta que esta es la última entre series Souls, sin duda alguna el mérito más grande de todas las series es que al jugador lo hace pensar fuera de la caja, es decir a buscar soluciones que no solamente dependen del gameplay o del buen combate, o si así lo desea, seguir intentándolo una y otra vez hasta que la estrategia funcione, es decir, keep good. Final Fantasy XV, este juego lleva en desarrollo más de 10 años, lo que quiere decir que solamente eran dos resultados posibles, o un gran desastre o un excelente juego, Final Fantasy XV es un RPG que trata de quitar todo aquello que hacía sentir estancada a la franquicia, modificando su combate, su narrativa y su sistema de exploración, tres aspectos básicos de cualquier RPG, en especial de una franquicia de origen japonés, tan arraigada como Final Fantasy, el combate es increíble, incluso aun cuando uno no lo domina por completo, podemos hacer movimientos espectaculares, dignos de las películas que Square Enix nos ha mostrado en los últimos años, además, este y el sistema de magia, puede ser tan complejo como tú lo deseas, a lo mejor hace falta ciertas explicaciones para obtener mejores resultados más rápido, pero ir aprendiendo al paso, hace de la experiencia en general, algo más de un RPG convencional, este no es un juego totalmente perfecto, la historia tiene hoyos bastante claros, muy al estilo de Final Fantasy, que en esta ocasión se debe no tanto a que no leí de los diálogos, sino a que no escuché, pues mucho se da en tiempo real, además como cualquier juego que pasa de ser lineal a mundo abierto, algunos conceptos no se adaptaron correctamente, como lo es el transporte y el manejo de misiones, pero sus ambientes son excelentes, te atraparán enseguida, así como sus actividades extras y principales, sin duda alguna Final Fantasy XV es un excelente juego y digno RPG, heredero de Final Fantasy. Doom, ese es el nombre que todo el mundo debe de tener en la cabeza cuando se menciona el género de disparos en primera persona, pero sin duda alguna sus últimas entregas, así como su conflictivo desarrollo en varias ocasiones, ha dañado mucho ese nombre, sin embargo, ahora bajo las manos de Bethesda, ha recibido una nueva oportunidad, bajo la misma temática de ir a patear el trasero de varios demonios, seguimos controlando al mismo marín espacial, que con una escopeta destaza a cualquier demonio que se le ponga enfrente, pero sin duda alguna Doom se ha adaptado correctamente a los tiempos, si bien no doblega su manía de utilizar medkits para poder recuperar la salud, ha inventado una dinámica muy particular para competir con los FPS en donde solamente ocultándote recuperas energía, en esta ocasión y haciendo énfasis en lo frenético que puede ser el combate en este tipo de juegos, lo que tienes que hacer es simplemente ejecutar, matar, disparar, todas las veces que quieras recuperar energía o balas, para eso tienes muchos modos de ejecutar a tus demonios favoritos, si bien este exceso de violencia lo hace un poco grotesco, la verdad es que Doom en general es muy divertido, y la cosa no nada más para en la campaña, que de por si es bastante buena, continúa con los mapas generados por los usuarios de la comunidad de Doom, los cuales son muy interesantes y te dan mucho material para jugar, Doom sin duda alguna es una franquicia que se reinventa y mantiene su nombre en alto. Y este fue nuestro penúltimo capítulo de los mejores videojuegos del 2016, ¿Quieres saber quiénes fueron nuestros primeros tres lugares? Averígualo en el siguiente capítulo, yo soy Eduardo Ramírez, hasta la próxima. ¡Gracias!